En mis ojos hay un árbol que del olvido le llama al que van a retenarse vida alitar los moribundos del alma. Para no pensar en vos bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita vidalita y me quedé bien dormido. Y al despertar de aquel sueño, pensaba en vos otra vez, pues me olvidé de olvidarte, en cuantito me acosté. Música 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 Música